Muy buenas, Retro se las mando y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Super Mario RPG Bienvenidos a un nuevo vídeo Y vamos a ver por qué creo que lo dejamos aquí, deberíamos ir hacia este lado si no me equivoco Hay un cofrecito aquí, vamos a ver si subimos y le damos No sé cómo darle, un super salto a lo mejor No llegamos, la verdad es que no tengo ni idea de si habrá algo oculto para poder darle A ese cofre ya veremos a ver cómo le alcanzamos De momento vemos ahí un lanzador de bombas Vale Nos empuja hacia atrás, creo que a lo mejor deberíamos golpear a los bombs Vale ¿Qué hacemos? ¿Le lanzamos bombas? No sé cómo atacarle la verdad Vamos a aprovechar para hacer un buen combo ahora Ahí está, menudo combazo Wow, 102 de ataque Qué locura, ¿eh? Y nos da una flor de defensa 94, pero qué pedazo de equipo tenemos Por favor, ¿lo habéis visto? Es increíble Vale ¿Cómo golpeamos a este por la espalda? Por la espalda Ostras tú, a ver ¿Este enemigo cómo va a ser? Dice Vosotros, vosotros me haréis famoso Vamos a ver si es cierto Os voy a dar una lección Espero que no sea explosiva la lección Pero bueno, llevamos una buena en cadena Así que 53, por desgracia, un mal ataque Ahí está Muy buen ese combo Oh, perfecto 66 Vale Vamos a ver cómo funciona esto Saca mini bombs Vale No le he conseguido hacer el combo Ahí está Bien Muy buenas, ¿eh? Hemos tenido No está mal No está nada mal Dice Ahora subamos el nivel ¿Qué va a pasar? Ostras Ahora vienen con bombs Espérate Creo que ahora Sí sería buena idea Usar una técnica de descarga Para todos, evidentemente Vamos Como veis Casi la consigo parar Madre mía No me salen bien los críticos Con el pobrecito este No me salen bien Perfecto Los bombs Ahora sí que me van a atacar Esto no lo podemos bloquear Vale Ha fallado Buena cadena ahí Ahí sí que me ha golpeado Pobrecito de mí Vale Por fin nos sale un buen crítico, ¿no? Perfecto Y Grrr De acuerdo Vosotros Os lo habéis buscado Ostras Tú Son mega bombs Son mega bombs Eso Eso ha sido un poquito exagerado, ¿no? Bien bloqueado Es que claro Tenéis que ver Que los mega bombs Bueno, mega bombs Son bombs gigantes Mejor dicho Pero Creo que tienen bastante Vale Cuidado porque Seguramente nos explote Veinte nos quitan, ¿eh? Vale Creo que deberíamos Usar La técnica Pero vamos a usar Con Con otro personaje Madre mía Me ha salido fatal Cuidado ¿Qué va a ocurrir ahora? Dice Ah Debe de ser una pesadilla No puedo acabar así No quería llegar a esto Pero No tengo otra alternativa Dice Creo que va de farol Vale Tranqui Bolita Bamporosa No pienso desperdiciar Esto contigo ¿Quién sabe Lo que podría pasar? A ver Enséñanos Lo que puedes hacer Ya basta Me habéis tocado el orgullo Os vais a enterar ahora Vamos a ver si es cierto Cuidado ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Por qué no funciona? Oh Un megabombs Ay La acaba de explotar La acaba de eliminar Dice Mario Si esta cosa explota Nos hará Fosfatina Dice Estamos en un buen apuro Vale Larguémonos de aquí Rápido ¿En serio? Oh 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 Va a explotar No No sabía yo Que iba a pasar esto Bueno Tampoco estáis tan mal Solo estáis un poquito Más oscuros Dice ¿Qué diantres ha sido eso? Dice En fin Hemos ganado la batalla Ahora espero Que no perdamos la guerra Menos mal Dice ¿Dónde está Dina? Bueno Dina Mita Y la estrella La estrella está ahí Menos mal Dice Supongo que eso responde A parte de mi pregunta Adelante Mario De prisa De acuerdo Tenemos una nueva estrella Por fin Ya sabéis que tenemos que reunir estrellas Como siempre En los Marios hay que reunir Cositas de diferentes lugares Reinos y tal Aquí estaba la estrella dorada Que eso está muy bien Y adiós Pequeño Adiós Con esta nueva estrella Ha aumentado bastante el poder ¿Eh? Me encanta porque cada vez Somos más amigos aquí Mira Mario Que es feliz y contento Junto a Geno Y el otro Chicos Y el otro Y nuestro pequeño Renacuajo ¿Cómo se llama los renacuajos? Me hace gracia ¿Vale? Y como veis Ya solo me faltan Cuatro estrellitas ¿Vale? De las siete Son cuatro Hemos conseguido tres En estos vídeos Y me encanta ver Lo bien que se nos está dando Me está encantando El Mario Super Mario RPG Dice Vamos ¿A dónde vamos a encontrar A Dina y Mita? O sea Dinamita Dicho esto Bueno No está mal ¿No? Podría ser peor Pero vamos Arrasando Vale Por aquí hay alguien Oh No será esta Dina y Mita Uf Es imposible moverla Aj Odio esta maldita cosa Dice Échame una mano Empuja la baboneta Vale Dice ¿Quieres leer la nota? Por supuesto Dice Conducción de babonetas Pulsa A para frenar B para saltar Y para acelerar Champiñón Pulsa X ¿De acuerdo? Un mensaje del comité de seguridad ¿Vale? Saltar Frenar Bueno Frenar Saltar Y champiñón de velocidad ¿No? Vamos a ver que tal se nos está Yo con los tres botones Así que Vale Vale Cuidado con esta velocidad extra Tenemos un champiñón ¿Eh? Vamos a frenar Saltar Y de todo Vale Como veis Aquí deberíamos Pillar el champiñón Otro champiñón Perfecto Hay que saltar Y hacer cosas ¿Eh? Así que muchísimo Cuidado Vale Hay que llegar Me lo sabía Sabía que aquí debería de frenar Porque la velocidad es muy importante Aquí deberemos saltar Vale Vale Ahí debería haberlo hecho mejor Pero bueno En las curvas hay que frenar un poquito Chicos Esto simplemente para conseguir más cositas ¿Vale? O sea Ahí En serio En esa curva En esa curva tan mala Vale Aprovechemos para ir rápido Para que veáis Para que veáis Uy 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 Ya me he afanado yo con los champiñones ¿Eh? Pero si he frenado ¿Habéis visto que he frenado? Que locura ¿Eh? Vale 57 No sabía yo cómo íbamos a terminar esto Pero quería probar un poquito de los controles con tranquilidad No ¿Vale? Wow Mira ahí podría haber conseguido otros champiñones Vámonos Ay que pena Quería conseguir eso también ¿Eh? Vale 1 con 14 En esta nos ha ido muchísimo mejor He saltado Me he equivocado el botón Perdona chicos Es que es más intuitivo Saltar con otro tipo de botones Que con este ¿Vale? Aquí sí que sí Frenamos para ir más despacito Vale Vamos a pasar del champiñón Porque tenemos un montón de champiñones Pesar yo que los champiñones serían más útiles Eh Bueno Hay que frenar un poquito antes creo yo chicos Vale Las curvas siempre se frenan Vale En serio Voy muy lento ¿Eh? Para no ir tan rápido Vale Vale Vamos a tope Uy 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 Mario te has salvado un poquito La verdad es que eso De acelerar tanto Eh Justo Me equivoco de botón Pero porque pienso que el B es frenar Supongo que a vosotros también habrá pasado Vale 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 Y ahora a tope Vale Puedo pasar Ay no Quería saltar antes Quería saltarme la vía Y no es broma Me quería saltar la vía Vale Hemos tardado un minuto en esta parte También vamos siempre a un minuto en estas partes Pero esto Esto quiero deciros que me gusta Es muy divertido Wow Me he llegado al final Vale Esto parece Me recuerda a los niveles de Sonic Vale Mientras que recuperemos Podemos ir súper rápido Vamos Vale Vamos Vamos a tope A la tope Hay súper velocidad Wow Que fantástico este modo Casi tres minutitos Llevamos aquí Pero muy divertido Muy divertido No se a donde vamos a llegar Uy Creo que vamos a entrar por el techo ¿Cómo están nuestros chicos? Cuanto quisiera tenerlos ya de vuelta Dice Cálmate querida Le pedí ayuda a Mario Supongo que los traerá de vuelta Cuando pueda Es que tengo el presentimiento De que están al caer Y tanto que estamos al caer ¿Entramos por el techo? ¿Qué decís? Oh, oh Ostras Que si entramos por el techo Dice Tranquila En cualquier momento Aparecerán por la puerta Ya lo verás Bueno Está mal Dice Ya estamos aquí Que me aspen Eso sí que es dejarse caer Mis pobres chiquitines Estáis bien Mita Pequeñín ¿Te has hecho pupa? ¿Qué va? Estamos bien mamá Así que Mita Ha sido divertido Dice Mamá Papá Dice Sigue aturdiendo por el golpe Pobrecillo Ya estás a salvo Dina ¿Cuántas veces te he dicho Que no se te ocurra ir tú sola a la mina? Bien cariño Alégrate De que estén sanos y salvos Ni siquiera Le hemos dado las gracias a Mario Como es debido Bueno Acabamos de reventar tu casa Por el techo Así que no sé Pero bueno Dice Cierto Qué vergüenza Mario Jamás podremos agradecerte lo suficiente Todo lo que has hecho por nosotros Dice ¿Cómo dices? El tejado No hay que preocuparse por eso ¿Verdad cariño? Sabía yo Dice Eso no es nada Yo me encargaré de repararlo Y avisa si alguna vez Necesitas algún arreglillo en tu casa Que no sea entrar por el techo Muchas gracias de nuevo Por traer de vuelta A nuestros pequeñines Perfecto Oye pues ha sido genial Dice Si has encontrado a Dina A Mita Y a la estrella de fragmento ¿Dónde está Peach? Pues la verdad es que no sé Donde está Peach Deberíamos encontrarla Así que bueno Chicos Vamos por acá Dicho esto Nos despedimos Dice Me ha encantado ir a la vagoneta Podemos volver a repetir Pues la verdad es que algún día Me gustaría volver a poder Usar ese minijuego Dice Mira el agujero del techo Dice Hola señor escarabajo ¿No quieres ir A casa de Costa Rugo? A jugar Dice No huya Solo queremos jugar Te trataremos bien Eso es Lo que han dicho Mis compañeros Señor escarabajo Olfitero Son olfiteros No sé dónde está eso Creo que son esos escarabajo Con la antepale Oh oh Creo que vamos a tener Que perseguirlo Vale El señor escarabajo Vuelve con nosotros Vale Creo que estamos en problemas Ahora mismo Dice Y si te ocurre Tocar a escarabajo Es un regalo Para Costa Rugo Eso es Deja que nos llevemos Y no habrá ningún problema Dice Es lo que han dicho Mis compañeros O seremos tus enemigos Bueno Y seremos tus amigos Perdón A Costa Rugo Le encanta jugar con escarabajos Pero ahora No puede capturarlos Eso es Él Está ocupado Entreteniendo a la princesa Que cayó del cielo Por eso hemos ido A conseguir unos cuantos Dice Entréganoslo Eso Esto Por favor Dice Oh no Se escapa Rápido Atrapadlo Atrapadlo Vale Creo Que vamos Como veis Como veis Ese seguramente Sea el castillo Por si alguno se lo pregunta Creo que ese es el castillo Igualmente hemos derrodado Este boss Seguro que hay algo Que oculto Vale Me encanta ir por encima De las montañas Uy ¿Es por aquí? No puede ser No sé si es por aquí Pero No Lo sabía Pensaba que Que no iba a atacar Oye Eso Eso ataca No sabía que eso atacaba Vale Pues parece que sí Y no tiene pinta De buenos amigos Vale Hemos protegido bien Ataca este No sé lo que es Vale He intentado bloquearlo Me ha convertido En una seta A malo Lo ha convertido En una maldita seta No me lo puedo creer Bueno Al menos se regenera Pensemos en la buena ¿No? 37 No he intentado Pero bueno Al menos se está regenerando Mientras que hacemos daño Perfecto Él se vuelve a curar 2 Creo que esto Es para usar Más técnicas mágicas Que otra cosa Vale Porque por lo que veo Son bastante duros Vale Vamos a usar una técnica mágica De rayo ajeno Con él Vale Cargamos Ah Es mantenerlo pulsado Perdón Me he equivocado Pero igualmente 80 Es bastante Vamos a usar la bola de fuego Vamos allá Perfecto 101 Lo eliminamos Y no dan Evidentemente Una Moneda De Camaleón Era No me acuerdo Como se llama Pensaba que habría algo por aquí Oculto Un secreto O algo Pero veo que no De algún enemigo O algo así Que nos pueda interesar Vale Todos los champiñones Son de esto Vamos a atacar Pero porque me interesa Un poquito de experiencia Igualmente creo Que con Con estos Nos lo cargamos Enseguida Vale Por lo que veo No hay manera Nada Es que por el sitio Donde íbamos Yo he saltado por aquí A la casualidad Pero Si me llegan a decir Que es por ahí arriba Ni me lo hubiera sabido Mira Ahí hay una nota Dice El agente El bestiario Tremodera rana Por informe ¿Y aquí hay algo? Aquí hay una flor Ah mira Vale Es una flor de estas Que nos dan mejoras Vale Cuidado Vale Supongo que es por aquí ¿Vale? Porque no Están todos encerrados ahí No sé si habría Alguna cueva secreta A lo mejor Puede ser que sí ¿Vale? De torre Costarugo Que extraño Pero esta torre Tiene pinta de divertida Esta Bowser aquí Dice Costarugo Se lo han montado bien Cuanto echo de menos Mi castillo Dice Echo de menos Los viejos tiempos A lo mejor Bowser Se une a nosotros Dice Peach Gritando horrorizada Mario Condruyendo Al rescate Mira Ahí está Mario La ha pillado llorando Oh Mario Ups Vale Tranquilo No permitas Que te vea así Eh ¿Qué tal todo? Así no Tonto No ese tono Debo sonar más Lleno de confianza En mí mismo Dice tú ¿Qué se te ha perdido aquí? Si Peach estuviese en mi castillo Esperando a que la rescatasen Ahora mismo estaría llorando A moco tendido Tenemos una pedazo de torre Que wow Es increíble la pedazo de torre Que tenemos aquí Mira está ahí arriba del todo Justamente Puede ser que Peach En los próximos episodios También se una Ahí dice Oh Ahí dice Mario ¿Son voces lo que acabo de oír? No puede ser No me lo creo Es Mario Mario Estoy aquí arriba Esa voz Es Peach Pensé que Había escapado Pero está atrapada aquí Guaja Bueno Creo que es hora De volver a mi castillo Pero únete con nosotros Dice Fuera de mi caminionano Pensaba que si voy a unir Bowser Me acaban de llevar una infección Aquí hay un cofre ¿No? Pensaba que si Welcome Han cerrado con llave Vale Y ahora como entramos Dice ¿Qué ocurre? No se abre la puerta Oh oh ¿Ese Bowser? Es Bowser a tope Ya no está llorando Ostras tú Bowser Increíble Bowser es muy buen personaje De Mario Me encanta Me encanta por cierto Que no lo he comentado nunca Pero me gusta Dice Si soy de lo que no hay ¿Verdad? Eh un momento Ahora ya podemos entrar a la torre ¿No? Hombre Si te unes a nosotros Sería mejor Bowser Cuanto poder Y encima guapo Me imagino lo que estáis pensando Será útil Bueno Sería útil Poder contar con un tipo así De fuerte y grande ¿A que sí? Quizá un día me arrepienta de esto Pero en fin Se va a unir a nosotros Dejaré que os unáis A las filas de mi ejército Ya me lo agradeceréis más tarde Mario y sus amigos Se unen al ejército de Bowser O al menos Eso es lo que le hacen creer Me gusta la actitud de Mario Sobre todo porque Bowser Ya no tiene ejército Como veis Ha perdido a todos sus soldados Vale Bowser se une al grupo Perfecto Mira Mira esa carita ahí adentro Dice ¿Necesitas que te explique Cómo cambiar de aliados? Eh sí Es que se cambian Ya no podemos tener tantos Eh Vale Ahora sois cuatro Pero en los combates Solo podéis participar tres Dice en cada sección De miembros Vale Estos tres personajes Son los que participarán En el combate De acuerdo Ok Y quien no lucha Aparecerá En la sala de espera Basta con seleccionar un miembro Y Que quieres cambiar De acuerdo Vale Me lo ha puesto así de ejemplo Ok Dice Ten en cuenta Que Mario siempre debe participar En los combates Me gusta Vale Si actúas A tiempo repetidamente Recibirás mejoras de aliados Las mejoras cambiarán En función de los personajes Que participan en el combate Pero eso tendrá efecto A los miembros De activos del grupo Prueba a cambiar De aliados Para ver que mejor Te pueden ofrecer Vale Que clase mejor Te pueden ofrecer Supuestamente Creo que era aquí Miembros Y puedo cambiarlos Todos menos Mario A ver Que pasa si hago esto Mayor defensa Aquí tenemos Más velocidad de ataque Aquí defensa Y si cambio Este por este Ataque mágico Es que el ataque mágico Bueno vale Bowser nos puede venir bien En este momento No se si contrajero o no Pero bueno Vamos a pillar A Bowser En combate Para probar Vale Quiero probar con ellos A ver que tal Esta banda Y también tenemos Un diario A verlo El diario Mira por donde Hemos ido pasando Nos lo explica Oye que bien Es como un minicuento No Hay seguramente Hay muchas cosas Todavía que no Bowser se une A nuestro aliado Perfecto Y bueno Creo que como primer Episodio Esta semanita Empieza bien Vamos a dejarlo aquí Chicos Y espero que estéis disfrutando De todo esto Tenemos 15 monedas rana Espero que me dejéis Un grandísimo like por ahí Y en el próximo video Continuaremos con Bowser Para rescatar a Peach Y vamos a ver que tal Es el combate con él No lo perdáis Y nos vemos en la próxima cracks Chao chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video